¿Me pasas para echar la liga? Ah, ay, espérame, ahorita. ¿De cuál, Oscar? Ah, ¿en el chat de aquí? Sí, ¿por aquí o por...? Yo siempre te lo había mandado, Oscar. Ah, sí, sí, está. Déjame. Sí, por ahí entraste, ¿no? Pero bueno, igual ahí ya está en los dos. No, 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 ya está. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por continuar en este pequeño cambio que hizo. Y bueno, pues muchísimas gracias por su gran interés en este trabajo. Y pues damos las gracias a Oscar Barba Sánchez que va a trabajar con nosotros este de Formulario 1 a petición de ustedes para que podamos tener la capacitación que requieren, ¿sí? Entonces, bueno, le dejo la palabra ya a Oscar. Bueno, buenos días a todos ustedes, maestro. Me da gusto agradecer a la maestra Luz Patricia por la propuesta. Este curso ya lo habíamos dado en Puerto Vallarta, ¿sí? Y pues me da gusto saludarlos a todos ustedes, maestros de diferentes comunidades de la región, del estado de Jalisco, de los 125 municipios. Estoy viendo en el chat. Y bueno, vamos a iniciar la parte estructural de Google Formulario 1. Como decía mi compañero Carlos, en la parte 2 vemos un poco más avanzado lo que es la fase de exámenes y todo. Y en la fase 1 de Google Formulario vemos la estructura desde abajo, cómo se crea un formulario de la parte básica, de la parte de menús y todo, ¿sí? Me da gusto, pues, saludarlos. Vamos a dar inicio, pues, a esta sesión. Bueno, les comento de aquí a las 12, 12, 15, para que luego se conecten a las demás clases, ¿sale? Cualquier duda que tengan o preguntan, por favor de levantar la mano y ya para darles, pues, la opinión a ustedes y ya expresen, pues, esa duda que tengan. ¿Sale, maestros? Vamos a iniciar. Ocupamos, maestros, que estén, se meten a su formulario, como lo dijo, este, Carlos, desde Google. Luego se va al Warframe y luego posteriormente se va a Google Formulario, ¿sale? Y nos presenta esta ventana, ¿sí? Que es el Google Formulario, ¿sí? Lo voy a dejar, voy a estar presentando en la pantalla. Vamos a fijar. Aquí está, como lo explicó Carlos, desde el Warframe. Aquí tenemos los formularios. Vamos a iniciar uno desde abajo. Vamos a elegir uno en blanco. ¿Sí? Le damos un solo clic y nos aparece esta estructura. En esta estructura vemos diferentes menús, diferentes opciones y todo. En la parte derecha vemos este lapicito, ¿sí? Que es personalizar el tema, ¿sí? ¿Qué es personalizar el tema? La estructura del banner, la estructura del fondo y todo. ¿Cómo lo podemos hacer? Le damos un clic aquí de personalizar el tema. Cambiamos el color del tema, ¿sí? Podemos cambiar el color del fondo y aquí se muestra. ¿Vamos bien con esta opción, maestros? ¿Vamos bien, maestros? A mí no me sale en mi waffle donde dice formulario. Ok, entonces, ¿te crees, maestra, desde Google? Ok, permítame. Adelante, maestra. ¿Vamos bien todos? En la misma sincronía estamos en la parte de esta. Ok. Cualquier duda que tengan o sugerencia para no abrir los micrófonos, por el chat, maestros, y así para estarnos respondiendo. De igual manera, si hay una expresión rápida, pues adelante. ¿Vamos bien, entonces, con esta estructura, maestra? Ya estoy presentando, maestra. Perdón, no se me hable. Adelante, maestra, luz. No abre, pero vean. No, perdón, pensé que me hable. Sí está en pantalla, ¿verdad? Sí lo alcanzan a ver todos, en su mayoría. Adelante, maestro Felipe. Si tiene duda, maestro Felipe. Ya me abrió el formulario apenas, profes, que no pude entrar. Ok, va. Entonces, esperamos dos minutos. Y en el chat me pone un sí o un siete para confirmar si ya estamos abiertos todos el formulario. ¿Listo o listo para continuar con la estructura, maestros? Vale, maestro Juan Carlos. Me complica un poquito mi computadora. Tuve un accidente y está demasiado lenta y no puedo avanzar. Por eso también me cambié este curso. Y qué bueno que me quedó aquí contigo. Entonces, no puedo ingresar ahorita al formulario. Está muy lento la computadora. Sí, ya le falta mantenimiento también. Y apenas se lo dieron. Pero tuvo una caída y parece que esto le afectó. Entonces, no puedo entrar al formulario. Ahorita nos vamos poco a poco. O lo hace dentro de su celular, maestro. También dentro del celular. Voy a intentar el celular. Lo que pasa es que lo tengo cargando porque se me descargó. Como estoy atendiendo el grupo también, una disculpa. Gracias. Ya estamos todos listos, maestro. La sección de maestro Juan Carlos con Menares. Pues vamos avanzando con la estructura. ¿Sí, maestros? Entonces, en la fase de aquí, maestro. En la fase de aquí de temas, pueden cambiar el tema, el color. O hasta cambiar una selección de imagen. Sí, un ejemplo, seleccionamos, se van a obviamente opciones de tema, encabezado. Sí, pueden cambiar su encabezado y todo. Elegimos, insertar y van a ver que va a cambiar la estructura cuando elegimos un encabezado como imagen. ¿Vamos bien ahí, maestros? Maestro, una pregunta. Es que le había comentado que se me perdió la... Desde el inicio no entraban. Acabo de entrar a formulario, ¿sí? Y me sale iniciar un formulario nuevo en blanco le pongo. Sí, así es, maestro. Ya. Ahora lo tengo en blanco. Así es, maestro. Así déjelo. Ahorita, maestros, su formulario es, se van a opciones de tema, encabezado, selecciona imagen para poder cambiar la imagen. Cualquiera que están ahí, maestros, de temas, trabajo y escuela, ilustraciones, fecha de nacimiento. Lo que ustedes quieran elegir, pueden cambiar ahí su tema de encabezado, selecciona la imagen y le dan insertar y va a cambiar automáticamente, pues, la estructura de su formulario presentando la imagen que ustedes seleccionaron, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien, maestros? ¿Sí? Ok. Sí, profesor. En la parte de abajo... Adelante, maestro. No, digo que sí, está bien. Adelante ya. En la parte de abajo ya sabemos el color del fondo y todo, lo podemos cambiar. Estilos básicos también, letra, tipo de fuente de letra, lo pueden poner en cursiva, lo pueden poner en negritas, o en fin, ustedes lo pueden cambiar ahí. Hasta ahí la estructura de opción de temas. ¿Tienen dudas, maestros? ¿No? Ok, seguimos, maestros. En la parte de acá, después de opciones del tema, vemos un ojito que se le llama vista previa. Aquí, ¿qué hace la vista previa? Ve cómo está el formulario, ¿sí? En su estructura. Ahorita déjenme cambiar a la estructura de formulario, ¿sí? Para que ustedes vean cómo cambian la estructura de presentación. Cuando seleccionamos, cuando seleccionamos, obviamente, la estructura de cambio, ¿sí? Déjenme nomás cambiarme un poquito de imagen. Esta no es. Permítanme tantito. Ahí está. Tampoco. Permítanme tantito, maestros. Cuando seleccionamos, pues, la vista previa. ¿No alcanzan a ver, maestros? Este no. Permítanme tantito, ¿eh? Maestro Alondra, se escucha súper rico. Ok. Ahí está, maestros. Cuando seleccionamos la vista previa, así le va a aparecer, pues, como ustedes van a presentar su formulario. ¿Sí, maestros? Ahorita le cambiamos la imagen. Ahí está el cuerpo. Ahí está enviado. Así le van a presentar ya cuando estructuremos, pues, nuestro formulario para darlo a conocer, ¿sale? Es en vista previa. Nos regresamos a nuestro ejercicio para que vean cómo es. Vamos a ir trabajando poco a poco la estructura, ¿sí? Y, bueno, saber a dónde vamos a ir con el siguiente paso. Formularios, ¿ok? Permítanme tantito. Ahorita que se cambie la imagen. Ahí está, maestros. Ahí está, maestros. Regresamos, pues, a la estructura, ¿sí? En la parte siguiente, en la vista previa, vienen las configuraciones, ¿sí? Que nos presenta por este formulario. En general, presentación y cuestionario. En la general, vemos que nos dice, si queremos recopilar las direcciones electrónicas de este formulario que vamos a implementar, ¿sí? Le damos palomita para que, pues, obviamente integre ese formulario, ¿sí? Y recibo la respuesta de los alumnos o que se implemente ese formulario. En el caso de, estoy utilizando una cuenta institucional, nos dan bastantes opciones más aclarando, ¿sí? Nos puede decir que también requiere acceso, ¿ok? Que se haga cuenta del estado de Jalisco, arroba jaliscoedu.mx. Y también podemos limitar a una sola respuesta, pues, este formulario, ¿sí? ¿Tienen dudas, jóvenes, maestros, sobre esta estructura general, punto 1, punto 2? ¿Ok? Si lo pueden expresar en su chat, por favor, adelante, ¿sale? Para continuar. ¿Ok? Nos vamos, gracias, maestros. Nos vamos en la siguiente, que la estructura de las personas que responden a ese formulario. Nos dice, editad después de enviar. O sea, si ustedes enviaron el formulario, ¿sabes qué? No va a dejar que mi alumno edite o ponga otra vez el mismo, o que responda a este formulario de nuevo. Pues, aquí, o quieren que editen, pues, el formulario, pues, aquí le damos la palomita para editar, después de enviar. Ver el gráfico de resumen y respuesta de texto, pues, también, si lo queremos, aquí. ¿Tienen dudas sobre este punto, maestros? ¿No? Ok. No, profesor, está bien. Adelante, maestros. En la presentación, aquí, en este menú, nos vamos a la barra de progresos, el orden de las preguntas aleatorias. Un ejemplo, si seleccionamos el orden de preguntas aleatorias, ponemos nombre, apellidos, teléfono. Y si ponemos esta opción, a lo mejor en la primera opción aparece dirección telefónica. A lo mejor en la segunda, nombre, y en la tercera, apellidos. Así consecutivamente va a ir cambiando aleatoriamente. Mostrar los vínculos para enviar otras respuestas, pues, ahí seleccionamos. Y mensaje de confirmación. Sabes que ya cuando terminan su formulario, agradeciendo que hayan llenado este cuestionario, y les aparece ese mensaje de confirmación. ¿Tienen dudas, maestros? Nos vamos a la parte de cuestionarios. Este es de cuestionarios, es para exámenes o la configuración de exámenes con puntuación y todo, que es el Google Formulario 2. Aquí se estructura, pues, el límite de, pues, se le da, pues, la estructura del examen y todo. Activamos las cuestiones de casillas y todo. Y, bueno, le damos guardar y, pues, se nos guarda, pues, la configuración. Como notan, yo dejé la configuración para que fuera examen, examen, pues, autocalificable, y ya nos puso los puntos a, pues, a hacer. Sí me estoy dando a explicar con los ejemplos, maestros. ¿Sí notaron el cambio? Maestros. Sí, estamos compartiendo. Un poquito rápido, profe, con todo respeto. Sí, ok. Me voy un poco más, un poco más lento, ¿sí? En, obviamente, maestros, aquí en preguntas y respuestas, en las preguntas, vamos a trabajar su estructura de formulario, ¿sí? Aquí en respuestas. Pues, ya me acuerdo que se está. Aquí en las respuestas, maestros, aquí van a ver todas las respuestas que vamos a poner, ¿sí? Y aquí, en la parte de este iconito, es crear hoja de cálculo. Aquí podemos ver los resultados de sus alumnos, y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, cómo se tiene que hacer esa estructura. Y, bueno, aquí vamos a ir haciendo, pues, nuestro formulario. ¿Alguna pregunta sobre la estructura del formulario, maestro? ¿Alguna pregunta, duda que tengan, maestros, que se puedan expresar? Aparte que me vaya un poco más lento con la explicación. Ok. Nos vamos a la estructura, maestros. Aquí le damos un solo clic para que nos mande, pues, a modificar, ¿sí? Y le damos borrar la información y le ponemos jornada. Como ustedes vean, jornada de capacitación. Y ya, en la parte de acá, de la derecha, nos da muchas opciones, ¿sí? En los cuales nos da, pues, agregar otra pregunta, nos da importar preguntas, nos dice agregar un título y una descripción, agregar imagen, agregar un video o sección, ¿sí? Esta es la parte derecha, que ustedes también pueden cambiar. ¿Sí, maestros? Ah, si hay una pregunta que tengan, ¿duda? A lo mejor, este, me confirman si en su mayoría están viendo la pantalla, me ponen que a alguno les aparece congelada. En el chat, por favor, si me pueden decir si ven. Ok. A lo mejor, si están conectándose de la zona metropolitana de Guadalajara o a sus alrededores, está la variación de internet muy inestable, ¿sí? Ok. Muchas gracias, maestros. Entonces, maestros, en la parte de abajo, nos dice que pongamos una descripción, ¿sí? Nos vamos a capacitación de Google Formulario 2020, ¿sí? Es un ejemplo que yo les doy. A lo mejor ustedes quieren poner semana del 30 de noviembre al 3 de diciembre, lo que ustedes quieran poner, ¿sí? En la parte de abajo, maestros, nos da ahora sí las opciones para realizar las preguntas, ¿sí? Aquí, ¿qué vamos a realizar, maestros? Vamos a realizar, pues, las preguntas que usted quiere realizar a sus alumnos o a las personas que quieran encuestar para este formulario, ¿sí? Como lo decía Carlos, la estructura, lo más importante son, pues, estas, ¿sí? Respuesta breve, párrafo, opciones múltiples, casillas de verificación, lista desplegable, carga de archivos, escala lineal, cuadrática de opción múltiple, cuadrática de casillas de verificación, fecha y hora, ¿sí? Esas opciones tenemos en el formulario, pues, que debemos dominar, ¿sí? Vamos a ver ejemplos de todos para que ustedes sepan cómo integrarlos en su formulario que vayan a implementar en su centro de trabajo, ¿sale, maestros? Entonces, aquí en la primera pregunta vamos a ponerle que hemos visto durante el día lunes a las 9 de la mañana. la capacitación Ustedes me van a decir hemos visto, ¿sí? Entonces, puede ser opción múltiple o puede ser o casillas de verificación Ahorita lo vamos a dejar opción múltiple Hasta ahí vamos bien, maestros Hasta ahí vamos bien En la estructura Ok Entonces, si vamos bien ahí, maestros Entonces dejamos opción múltiple ¿Qué fue lo que vimos en la primera sección de la capacitación de las 9 de la mañana? ¿Alguien que me pueda decir? Maestros que vimos en la capacitación de las 9 de la mañana ¿Qué tema vimos? Adelante, maestros Formulario de Google De las 9 de la mañana ayer Ah, sorry No se preocupe, maestros For Education 2 Ok Entonces Vamos a poner ¿Qué dijo, maestro? G Suite For Education 2 Ok Education 2 Ok Ahí lo vamos a poner ¿Sí? Damos un clic A la pestaña ¿Sí? Damos un solo clic Para cambiarnos Le dejamos ahí Pues en punto de mouse Le podemos dar un enter Para que nos mande A la opción 2 ¿Sí? A lo mejor le ponemos Aquí en la opción 2 Meet ¿Sí? Y en la tercera opción Le ponemos Que sea Pues este Drive ¿Sí? ¿Sí? Y aquí ya pues Tenemos la estructura ¿Sabes qué, maestros? Ya tenemos Estructuradas Pues las opciones Pero como mis alumnos Son Bien tercos Le vamos a dar Pues que sea Obligatoria Que nos conteste Esta pregunta Ok ¿Cómo le damos Para que nos conteste Obligatoriamente? Aquí abajo Vemos Obligatoria ¿Sí? Está lado izquierdo Inavi Lado derecho Lo vamos a activar ¿Sí? ¿Sí notaron el cambio, maestros? Hasta aquí Preguntas que tengan O dudas, maestros Dudas que tengan La estructura Vimos paso a paso Cómo se rellena Esta estructura Vimos Que sea Obligatoria Las preguntas Ok Nos vamos Ahora sí A verificar La estructura Que esté bien Entonces Nos vamos aquí Aquí le dan Al lado derecho Hay tres botoncitos Tres puntitos Le dan clic Y vemos aquí La descripción Ir ahí A la sección Según la respuesta Ordenar Las preguntas Aleatoriamente O en fin Salen maestros Y aquí Verificamos Que esté bien Ahorita no le doy puntos Porque eso le toca A Google Formulario 2 Decirles Cómo se estructura Pues esta parte Hasta aquí Tienen dudas maestros No Entonces Para duplicar O para la siguiente pregunta Lo más cómodo Para mí Es duplicar La pregunta ¿Cómo lo hacemos? Aquí dice El icono Duplicar Y nos va a duplicar Pues la siguiente pregunta Y aquí La vamos a cambiar ¿Sí? Entonces Vamos a ponerle aquí Un ejemplo Nombre completo ¿Sí? Nombre completo Y aquí maestros Vamos a Pues a estructurar El nombre completo Obviamente No va a ser Una opción múltiple No va a ser Una casilla De verificación Nos vamos a ir Por la respuesta Respuesta breve Que es esta ¿Sí? Notado en el cambio Maestros ¿Dónde duplicó La pregunta Profe? Perdón Aquí Ahí va La dupliqué Maestros Ahí va Se duplica La pregunta Aquí A un lado Del icono De basura Que es eliminar Aquí es duplicar La pregunta ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas Sobre la siguiente Pregunta Maestros? De la primera A mí no me quiso Activar el obligatorio ¿No? Entonces va a estar Un poco Intente maestra Otra vez Si está En el lado izquierdo Es desactivar Lado derecho Es activar A lo mejor Su configuración Del mouse O Que tengan por ahí Si lo está haciendo En el celular Hay que checarlo Maestros ¿Alguna otra? Adelante maestra Pero no me sale Del lado izquierdo Nada ¿No? No ¿Qué le aparece maestra? Ahí como obligatoria Del lado izquierdo Está en blanquito Y ya nada más Tiene La hojita Como Ok Ahí va maestra Y el de obligatorio Ok Va ¿Está así maestra? Está en blanquito Le damos un clic maestra Se va ahí al lado derecho Sí ¿Ya le cambió el color maestra? No Es que O sea Si le Le hago hacia la derecha Pero no Como que no me activa La función Ok Ahorita maestra Ahorita que Acabamos la estructura Maestra Reinicia su navegador Y este Para que Configure esa opción maestra Sí Gracias Pero ahorita para que no se atrase No lo haga ahorita Hasta el final ya para que Finalicemos toda la estructura ¿Sí maestra? Sí Ok Como noten aquí abajo maestros Si ¿Alguien tiene otra pregunta? Perdón maestros Sobre este esquema ¿No? Ok Como noten aquí maestros Ya cambiamos pues la pregunta ¿Sí? Y vemos que cuando le damos un enter O cuando estamos en la otra Cuando nos vamos a otra pregunta Pues nos cambia ¿Sí? Dice nombre completo Y ven Una estrellita roja maestros Si le alcanzan a ver La estrellita roja Maestro Si le alcanza a ver La estrellita roja Después del nombre completo Eso significa Que ya está su pregunta Pues obligatoria ¿Sí? Igual que en la primera De capacitación ¿Sale maestros? Por eso es importante Que pongan Pues esa Palomita Al lado derecho Para que sea obligatoria Ok La estructura Que nos va a pedir La siguiente Ejemplo Vamos a ponerle Dependencia Vamos a poner la estructura De dip Ok Aquí dependencia Que le está Asignada A lo mejor ustedes ponen Este Aquí vamos a poner Aquí le vamos a cambiar En vez de opción múltiple A casilla de verificación ¿Sí? ¿Sabe qué? A lo mejor ustedes Lo ponen Aquí ponemos Secretaría de Educación Pública ¿Sí? Del Estado de Jalisco Jalisco U otros ¿Sí? U otros ¿Sí? Y ahí le podemos Dar un Entro Para que veamos Cómo Veamos Cómo quedó La estructura ¿Sí lo notan Los cambios maestros? A esta pregunta Si notan ¿Cuál es la verificación De casilla? Ok Entonces Si tienen dudas Sobre la verificación De casilla ¿No tienen dudas Maestros? Ok Nos pide Que en esta Pues en este curso Levantemos Un Que levantemos A lo mejor Un comprobante De estudios Un comprobante Pues de archivo O en fin Ok Nos piden Subir O una Este Una evidencia Que estuvieron En el curso Subir Una fotografía Una fotografía O documento Que estuvieron En el curso ¿Sí? Y sabes Que maestro Lo vamos a hacer Para subir Una Carga de archivo Aquí Seleccionamos Carga de archivos Y le damos Continuar ¿Sí? ¿Vieron El cambio Maestros? ¿Sí notaron El cambio? Aquí Vamos a Configurar Pues la carga De archivos ¿Sí? Le vamos a Dar Permitir ¿Sí? Y notan Que Activar Esta casilla Nos dice Documentos Hoja de cálculo PDF Videos Presentación Dibujos O imagen O audio Ustedes Activan Las que ustedes Gusten Maestros Dependiendo La necesidad Que tengan Yo voy a Seleccionar Todas Para el ejercicio Pues de esta Tarde De esta mañana Seleccionamos Todas Y ahí están Activadas ¿Alguna duda Que tengan Sobre la Activación Maestros? Tienen dudas Preguntas Sobre la Activación La Estructura De cargas Ok Nos vamos Perdón Adelante Maestro Me volví a quedar Ahí Estaba poniendo El título Subir Una Fotografía Por favor Ok Aquí Adelante Maestro Aquí ponemos Maestro Este En la Estructura De la Pregunta Subir Una Fotografía Le damos Aquí Un click ¿Sí? De cargar Archivos Y le va a salir Una leyenda Y le da Continuar Posteriormente Aparece así Le damos Un click Derecho Para Dependiendo De las necesidades Que ustedes tengan En su centro De trabajo O en lo que Vayan a implementar Le dan Documentos Le dan Hoja de cálculo PDF Videos Audio Imagen Dibujo O presentación Si quieren Activa todas Pues adelante ¿Sí maestro? Nos vamos A la siguiente No me sale No me sale ¿No? Ok Ahí va Ya ¿Sí maestro? Sí Ok Entonces Activamos Hacerme la casilla En el caso Ahorita yo lo voy a hacer Con todas Para el ejercicio Ahí está maestro ¿Sí? Entonces Nos dice Cantidad máxima De archivos Podemos subir Ustedes lo van a configurar Para esa pregunta Como maestros De una Dos Perdón De una De un solo archivo Cinco archivos O diez archivos ¿Sí? Acuérdense que es Por cada uno De De sus muchachos O de que vayan a hacer La encuesta Ese archivo Va a quedar Para esa persona Seleccionado Ahorita Le damos Uno Ok Tamaño máximo Del archivo ¿Sí? Yo en mi caso Como vamos a utilizar Imagen o PDF Lo dejamos en diez Porque la estructura Pues así lo requiere Salvo que ustedes Vayan a Utilizar videos Algo Le damos a la estructura De cien Para que sea un poco Más Este Más grande Pues el peso Del archivo Y bueno Que lo puedan subir ¿Alguna duda Que tengas Sobre este tema Maestros? Sobre la configuración De este archivo Carga de archivos ¿No? Ok Nos vamos Ahora sí A ver cómo quedó Esta pregunta Vamos a duplicar Para el siguiente paso ¿Sí? Y vean Cómo Pues Cómo quedó Esta estructura ¿Sí maestros? Si la alcanzan a ver Dice subir una fotografía Un documento Estuvieron en el curso Va a ser obligatorio Y agregar archivo Hasta ahí Vamos bien maestros Con la estructura Sí ¿Sí? Ok Nos vamos al siguiente paso Maestro ¿Sí? Que va a ser Obviamente Una lista Desplegable ¿Sí? Aquí en este archivo En este Pues en esta pregunta Vamos a Vamos a A pregunta ¿Quién? Eh A ver ¿Quién Impartió La primera El primer El primer tema De la jornada De capacitación ¿Sí? Que a lo mejor Le ponemos aquí Que fue Manuel Y para el ejercicio Manuel O Carlos En el segundo A lo mejor Fue Pedro Y en el tercero Fue Juan ¿Sí? Y vean Cómo quedó La estructura ¿Sí? Para ver La estructura Duplicar ¿Sí lo notaron Maestro Es el cambio ¿Sí lo notaron Maestros? La estructura ¿Tienen dudas Sobre la lista De desplegable Maestros? Ok Para ver esto Maestros Cómo vamos Con Con nuestro ejercicio De esta tarde Nos vamos A Siempre antes De publicar algo Nos vamos A la vista A la vista previa ¿Sí? Y ahorita Nomás que me genere La vista previa El formulario Permítame tantito Me voy a cambiar De De pantalla ¿Sí? Y nos vamos A A la siguiente ¿Sí? Permítame tantito Va A la jornada De capacitación Le dimos Vista previa ¿Sí? Y así nos Nos presenta La vista previa ¿Sí? Jornada de capacitación 2020 ¿Sí? Vemos la primera Pregunta ¿Cómo quedó? Seleccionamos La primera Ahí está Nombre A lo mejor Le ponemos Oscar Barba Sánchez ¿Sí? Es un ejemplo Que les doy Y vean las preguntas Que está aquí abajo Seleccionamos Vemos en el archivo Que podemos seleccionar Una pregunta Podemos Poner Este Un archivo Cualquiera ¿Sí? Le vamos a abrir ¿Sí? Seleccionamos El archivo Y todo Se está cargando Y todo Y nos lo va a cargar Le decimos aquí Quien impartió El tema De la jornada Quien impartió El tema De la jornada De capacitación Manuel o Carlos Pedro o Juan Ok Le damos Manuel o Manuel o Carlos ¿Sí? Y aquí otra vez Como duplicamos La pregunta Pues le damos Otra vez Y ya enviamos El formulario Y Nos manda Este registro ¿Sí? Registro de la jornada De capacitación Pues ya está enviado ¿Sí? Preguntas maestros Que tengan Maestros Adelante La vista previa Es como les va a salir A los alumnos Así es maestra Así es La vista previa Es como le va a salir Los alumnos Como ahorita Se los presenté A ustedes ¿Sí? Sí, gracias ¿Alguien tiene una pregunta Sobre la vista previa? ¿Cómo entra La vista previa Profe? Ahí va La vista previa Ahorita Me regreso maestros ¿Sí? Déjeme cambiar A la A la estructura ¿Sí? Permítame Tantito Y Nos vamos Al formulario Y aquí En el ojito maestros Si le alcanzan A ver Permítame Tantito Aquí en el ojito Que dice aquí Ojito Vista previa Aquí le damos un clic Y nos va a mandar La vista previa Que va a ser La que va a ver Sus alumnos Que vayan Que vayan a implementar Que vayan a contestar Este cuestionario Profe Es que tarda Tarda mucho En cargarse La pantalla Al menos en mi computadora Tarda mucho En cargarse Entonces Ya avanzó Y la meta Y la meta De 90 Ok va Entonces maestros Ahorita se lo repito Maestro Aquí En el ojito En el ojito maestros De vista previa Le damos un clic Y le va a aparecer Su formulario Como lo va a aparecer A tus alumnos Hasta hay preguntas Maestros Que tengan Maestro Tengo una pregunta Adelante Mire Como Entre Entre Ves Huesito Este Aquí Este curso Me pasó Los primeros pasos Quise Este Crear una imagen En mi Este En mi cuestionario Nada más Así como lo tiene usted Nada más Me salió En segundo término No me salió Al principio Juan ¿A cuál se refiere Maestro? En el caso Sí Del cuestionario Que estábamos elaborando Pero la imagen Al principio Ok Esta Sí Entonces Se va Me salió El segundo término Ok Entonces maestro Se va Al tema Opciones del tema Maestro Si es ese tema Sí Se va Aquí A subir la imagen Ilustraciones Se va A cualquiera Esta O esta Lo que ustedes quieran Lo cambian Le da un clic Y le dan insertar Maestro Ahorita se me Se me ocultó Nada más Debo de pucharle ahí En esa partecita Al principio ¿Verdad? Sí A personalizar Tema Ajá Personalizar tema A ver Tienen Muy bien Muy bien Gracias Nada maestro Estamos para servirle ¿Alguien tiene otra duda Maestro Sobre la estructura Para ir avanzando Poco a poco Maestros? ¿No? Si les pido De favor Maestro Si van a Cuando terminen Sus Dudas O preguntas Apaga su micrófono Por favor Maestro ¿Sale? Entonces Ya vemos La vista previa Maestros Y como ya contesté La primera Yo me contesté La pregunta ¿Sí? Nos va a aparecer Lado derecho La respuesta ¿Sí? Nota maestros Que tenemos Preguntas Y respuestas Ok Aquí en respuesta Maestro Nos va a decir ¿Sabes qué? Un alumno Dos alumnos Tres alumnos Cuatro alumnos X alumnos Que tengan En su En su Pues en su Crase No va a aparecer Respondido ¿Cómo vamos a saber El resumen? ¿Qué es el resumen? Pues obviamente Nos va a dar Las estadísticas Lo que hemos llevado Los puntos Los promedios La mediana Y el rango Aquí nos va a aparecer Automáticamente La puntuación Dependiendo Si ustedes ponen Correo electrónico La puntuación Que haya sacado El alumno Si vaya a ser Como tipo examen Y pues obviamente Nos muestra La hora y la fecha Que se realizó Pues ese Ese examen Aquí nos Ya nos va a marcar Las estadísticas De las preguntas ¿Sí? Que hemos implementado En el formulario ¿Sí? La estructura Pues de nombre También la estructura De la siguiente pregunta Si hemos subido Pues un archivo Pues a A la respuesta Al formulario Como respuesta Aquí está Y así maestro Nos va a estar presentando Las estadísticas En esta parte Ustedes dicen A lo mejor Nos presenta Otra estructura Ok ¿Cuál es la siguiente Estructura? Pues va a ser La estructura De la primera Pregunta Segunda pregunta Y tercera pregunta ¿Sabes qué maestro? Pero quiero Ver No cuánto Me contestaron Bien la primera La segunda La tercera pregunta Quiero ver Cuánto Pues quién contestó Pues el cuestionario Nos vamos A la siguiente Que es individual Y pues aquí vemos Quién registró Esa pregunta Maestros ¿Tienen dudas Sobre este tema Maestros? De respuestas Sí ¿Cómo ¿Cómo es que Ellos van a entrar A su formulario? ¿De la misma forma Que nosotros? No Ahí va maestro Ahorita Ahorita se la voy a responder Con el ejercicio Ahorita vemos la estructura Y ahorita vamos a enviar El formulario Y ustedes me lo van Me lo van a contestar ¿Les parece maestros? Sí Ok Entonces maestros Aquí está la estructura ¿Sí? Estamos haciendo Pues la prueba Como dice la maestra Ok Ya tenemos la estructura Nomás déjenme borrar Esta partecita De la última Que es duplicada Duplicada ¿Sí? Me voy a preguntas Pues borro esta partecita De esa pregunta Aquí Donde dice El botecito maestro Si notan Dice eliminar Le damos un solo clip Para que elimine Pues la Una pregunta Que ustedes quieran O O X Este Que esté duplicada Pues aquí le damos Eliminar No se va a pegar La comida La lava Ya que termine Porfa Si Sin fibra Si les pido De favor Que se den su micrófono Maestro ¿Sí? Y ya eliminamos Este La estructura Que estaba duplicada ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a enviar El formulario Al alumno A la persona Que nos quiera contestar Pues esta pregunta Y le damos En el botón Enviar ¿Sí? En el botón Enviar Nos aparece Tres Iconictos ¿Sí? Que nos dice Enviar Un sobrecito Un tipo Cric Y otro Que estaba Uno de menor Otro mayor Para este Sobrecito Aquí le vamos a poner Si ustedes quieren Pues anotar los correos Pues aquí Un ejemplo Que les pongo Mi correo personal Que es Oscar Maestro Dos Pues aquí Lo vamos a ir agregando A cada uno Pues De los correos De sus muchachos O alumnos Que tengan ¿Sí? Ahí lo vamos a ir agregando ¿Sabes qué maestro? Pero no quiero Quiero que se envíe A todo mundo Si le están poniendo Correos Ok Ahorita en el siguiente paso Lo vemos ¿Sí? Luego en el asunto ¿Sabes qué? Jornada de capacitación 2020 Aquí le ponemos El asunto Que ustedes quieran Te invito Te invito A rellenar Este formulario O el mensaje Que ustedes quieran También Y aquí Lo importante ¿Sabes qué maestro? Como somos En el caso De secundarias O telesecundarias Somos de primer grado Segundo Terce grado Y somos varios maestros De la misma asignatura Y todo Le vamos a agregar colaborador ¿Y qué pasa con agregar colaborador? Agregar colaborador Significa Es compartir El cuestionario Que ustedes realizaron Con sus Con los demás Compañeros maestros O con las personas Que les quieran Pues apoyar Hacer Ese tipo Ese tipo de cosas ¿Sí? Le damos Un caso mío Me lo voy a poner a mí Enviar A mí mismo Pero a mi correo personal Editar Editor ¿Sí? Y bueno Le damos obviamente Enviar En el caso Que les aparece Enviar Ahí está maestro Nos dice compartir Igualmente Pues le damos un clic Y se va a enviar Pues los permisos Al correo correspondiente Y ya El que está Pues estamos Poniendo ahí Como colaborador Va a dar un clic Y pues obviamente Va a ser colaborador También Del formulario ¿Tiene alguna pregunta O duda Maestro Sobre este tema De la primera estructura De enviar Y colaborar ¿Tienen dudas maestros? Sí Nos va a explicar Esta parte También hay Decía un Este Venía aparte De las tres maneras Aparte del correo electrónico Venía este Enviar este Un enlace Algo así ¿Verdad? Sí Ahorita nomás La primera estructura Está correcto maestros Enviar por correo Y darle los permisos A sus demás compañeros Maestros Para que puedan colaborar Sí Gracias ¿Sí? Ok Nos vamos al siguiente maestros Entonces regresamos Enviar Y aquí en el enlace Maestros Dice El iconito De enlace ¿Sí? Nos dice Vincular Este Este pues Link Se lo vamos a pasar A quien nos va a contestar Ese formulario ¿Sabes qué maestro? Pero está muy largo Este link Pero a lo mejor Si se los envío A los papás A los alumnos Van a pensar Que es virus Entonces le vamos aquí Marcar Abreviarla La ur ¿Sí? ¿Vieron? ¿Vieron cómo se transformó Esa ur En vez de ser una ur Larga A una corta Maestros? ¿Sí notaron el cambio maestros? Sí Ok Entonces ya cuando tengamos Le damos copiar ¿Sí? Damos copiar Selección y todo Y ahora sí maestros Vamos a contestar El formulario como prueba Lo dejo en el chat Para que lo puedan contestar maestros Vamos a dar unos Cuatro o cinco minutitos Para que contesten Esta prueba ¿Sí? Como ejercicio Para que Vean cómo funciona Maestro Adelante maestra Si trabajamos Con un grupo de messenger O de whatsapp Podemos mandar ahí También el link Sí Así es maestra Adelante Es correcto O por facebook O por twitter O instagram Lo que ustedes utilicen Como medio de comunicación Adelante Así Con ese link maestra Ok Gracias Vamos a contestar Este Este ejercicio maestros Para tener evidencias ¿Sí? Ok Si les pide permiso maestros Ok Si les pide permiso Es porque están utilizando Una cuenta De arroba Comercial Hablamos Arroba Gmail Lo estoy haciendo Mediante el correo institucional Si tienen Arroba Jalisco Edu Punto MX Lo pueden contestar Maestro ¿Sí? Por eso les pide Permisos Si tienen dudas maestros Adelante Vamos a dejar Vamos a dejar dos minutitos O tres Para que contesten Y ver Cómo está cayendo La información Al formulario Ya vemos Que ya hay otra respuesta ¿Sí? Ya vemos Que hay dos respuestas Más la mía Que son tres ¿Sí? Maestro Maestro Una pregunta Adelante maestro Como entré despuesito Este A este curso No sé si me registraron Porque Según esto Lo iba a mandar usted Al correo Si ahorita le voy a pedir Ok Ya vemos Que son Seis respuestas Más la mía Que son siete Ok maestros Ahorita vamos a dar Unos tres minutitos Para continuar Que respondan Más preguntas A los maestros Profe Adelante maestro En el de subir el archivo ¿Subimos algo? Si tienen algo A la mano maestro Adelante Pero como es obligatorio Le va a decir Que suba un archivo Maestro Ok gracias Lo puede subir en blanco Lo que tenga Ahorita A la mano Entonces si Descuentan E-mail maestros Entonces déjenlo Pues un poco aparte Porque no van a poder Contestar Pues el formulario ¿Sí? Pero déjenme ver Si lo puedo configurar Sí Para que lo puedan responder ¿Sí? Ok Ok ya vi Ok Ok Sí maestro Ya fue en este Ya fue en contestado Desde la cuenta de E-mail Y tenía pues restringido Para solamente A cuenta institucional Va muy bien maestros Van nueve Nueve respuestas Y Un minutito más maestros Para continuar Nos falta Deber Excel Cómo vincular respuestas Con Excel Y hacer una copia De seguridad Por si acaso Puedes En el caso De secundarias Que tenemos En las asignaturas De español Matemáticas Que son varios maestros Pues hacer una copia Y pues Que sea el mismo cuestionario Para que se implemente Pues en las academias Que corresponda Es un ejemplo Que les doy ¿Sí? Entonces maestros Si no le marcan La respuesta Maestros Es porque a lo mejor Tiene una variación Si es de su celular O es de su computadora A lo mejor No están bien Su flash Es por ese motivo Pero inténtenla Refresquenla Pues en link Y pues Intente de nuevo ¿Sí? ¿Tienen dudas O preguntas Maestros Para pasar Ya a la siguiente parte Entonces maestros Si les pido Por favor Que si tienen Pues su micrófono abierto O cierren Entonces Con estas preguntas Maestros Vamos a hacer pues ya Nuestro cuestionario ¿Sí? Para ver Cuantas preguntas Pues nos han llegado Sobre este Formulario ¿Sí? Y vamos a A irnos ¿Sí? ¿Sí? Maestros Nos vamos ahí ahora ¿Sí? A Pues a ver Este cuestionario ¿Sí? Notan Que dice Aceptar Se aceptan Respuestas Se aceptan Respuestas Están Activados ¿Sí? ¿Qué significa esto maestros? ¿Sabes qué? Ya llegaron A Yo quiero nomás Que me contesten 15 15 personas Este cuestionario Ok Se aceptan Respuestas Al lado derecho Está activado Y pues Al lado izquierdo Está Inábil Y nos ponen En línea roja ¿Sí maestros? Sí maestros Que nos aceptan Más Respuestas Sobre ese Formulario ¿Sí maestros? Vamos bien En esa parte Maestros ¿Cómo Aceptar O no aceptar Más respuestas Sobre ese Formulario? Ok Ok maestros Nos vamos Al siguiente Que es Excel En este caso En el En el Excel Vamos a crear Una hoja de cálculo ¿Sí maestros? En esta hoja de cálculo ¿Qué nos va a hacer? Le damos un clic Y nos va a poner Crear una hoja nueva De cálculo Con el formulario Sin título Ok Va Le ponemos Crear formulario Y ahorita Se nos va a cargar Un formulario Hasta ahí Vamos bien Maestros Vamos bien Maestros Le dimos Clic A crear Formulario Clic Para crear Excel Crear Y se nos Abrió una pestaña Vamos bien Maestros Ok Nos vamos ¿Quién nos creó Esta carpetita Excel? Voy a dejar de presentar Para irme a la siguiente Pantalla ¿Sí? Nos creó Este formulario ¿Sí? Permítame tantito Ahorita que se cargue En la pantalla Y nos dice Maestros En el caso En el caso Como yo no he utilizado Excel Le damos Entendido Y pues nos crea Este pues Esta hoja De Excel Donde viene Pues todo Lo que hemos contestado ¿Sí? En el caso Que Oscar Oscar.barba 23 Arroba Jalisco Edu Punto Punto Mx Pues contestó Este formulario La primera La segunda La tercera La cuarta Y la quinta Respuesta Aquí está ¿Sí? En el caso Que sea automatizado Nos va a dar Pues los puntos A seguir O los puntos Que nos haya Pues Que haya Pues De calificación En la rúbrica Y nos va a salir Ahí ¿Alguna duda Sobre esto Maestros? ¿Cómo crear Una hoja De cálculo? ¿Cómo ver Pues las respuestas Del formulario Y todo? Sí Me perdí En la creación De la hoja De cálculo Lo voy a repetir Maestro Ahí va Voy a dejar De compartir ¿Sí? Y me voy Otra vez A mi Ventana De Formulario ¿Sí? Y Ahorita que se Comparta mi Ventana De nuevo ¿Sí? Permítame Aquí maestro Vemos Ahorita que se Carga un minutito Aquí maestros Ven Ven la respuesta En la hoja De cálculo ¿Sí maestro? ¿Sí lo alcanza A ver? Le damos un clic maestro Y nos va a mandar A la hoja De cálculo Que es la otra Ventanita Que voy a presentar De nuevo ¿Sí? 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 Que este Puedan Ustedes Visualizar Esas respuestas Permítame tantito Y ahí está Cuando debemos crear ¿Sí? Ahí está Nuestra hoja De cálculo Vemos Lo que nos han Respondido Sobre ese Cuestionario Y listo maestro ¿Tienen dudas Sobre esta Sobre esta Estructura? Creo que ya no Gracias ¿No? Ok ¿Alguna otra pregunta Sobre estructuras Para crear Excel Darle pues Habilitar Que sigan Contestando El cuestionario O el formulario ¿Tienen dudas maestros? Una preguntita Este maestro Nada más Este Al crear La hoja De cálculo De la lista Que aparece ahorita Son de Nosotros los maestros Los que Bueno Yo no he contestado Pero los que han contestado Hasta ahorita El cuestionario ¿Verdad? Aparecen automáticamente Así de maestro Efectivamente Cuando ustedes Contestan Pues todos los que Nos han contestado Ese formulario Y todo Pues ahí está Maestro Las respuestas Que nos han contestado Ok Sí porque lo abrí Está en blanco Lógico Nomás lo creía Así Nada más está en blanco Sí obviamente En su caso Sí en su caso Pues ya este Son todos los maestros Que le han contestado Así es Efectivamente maestro Ah correcto Gracias ¿Alguna otra pregunta Maestro? ¿Alguna otra pregunta Que tenga Sobre esta situación? Entonces Me voy a regresar A mi formulario Maestros Lo voy a habilitar De nuevo Y voy a dejar Voy a dejar de presentar Para irme a la estructura De formulario ¿Sí? Adiós Permítame No 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 voy a ir Nos vamos al siguiente Que es una ventana ¿Sí? Y nos vamos otra vez Al formulario ¿Sale? Maestro Oscar Yo tengo una duda Adelante maestra Este Al momento que usted Generó el El formulario El Bueno Excel Donde se descargan Las respuestas Yo también Ya no Quiere Pero ahí no En mi Excel No me aparece Este El correo De quien contestó O sea Yo ya contesté Mis propias preguntas Pero no aparezco yo Como le aparece a usted Este El correo De quien había contestado ¿Será porque yo lo Yo misma lo contesté? Ahí va Si usted aquí En el caso De configuración maestra Ajá Se va a Generar Y si no le puso La Recopilar las direcciones De correo electrónico Ah ok Sí Ahí este Le da guarda Y obviamente Se le va a Recopilar Automáticamente ¿Sí? Le va a aparecer La estructura Que pongan Una dirección De correo electrónico Sí maestro Ok Sí maestro Eh Sí maestro Oscar Este no le había puesto Recopilar Gracias Nada maestra Al contrario ¿Alguna otra duda Que tenga maestro Para ir avanzando? ¿No? Gracias No Nada maestra Al contrario Estamos para servirle ¿Alguna otra duda Maestra Que tengan Pregunta A lo que vamos Ahorita Avanzando Lo que hemos visto ¿No? Entonces maestro ¿Sabes qué? Aquí Ya nos queda Pues ya vimos Eh La estructura De un cuestionario Ya vimos Lo que es Ok maestro Nos hace falta Pues diseñar La estructura De la pregunta De un video ¿Sí? Entonces nos vamos A otra vez A la estructura De duplicar ¿Sí? En el caso Le ponemos ¿Qué video O qué interés ¿Qué interés Presenta? Presenta Este video Para tu formación De vida ¿Sí? Entonces Le ponemos Agregar Aquí en el lado Derecho Maestro Vemos Que nos dice Agregar Pregunta Importar Preguntas Agregar Títulos De esto Hasta abajo Nos dice Agregar Video ¿Sí? Lo podemos Hacer Por dos Vías Este pues Este Este video ¿Sí maestros? Una por YouTube O otra Que pongamos La UR Directamente ¿Sabes qué maestro? Le ponemos Aquí Dicta Buscamos Dicta Y le vamos Buscar ¿Sí? Si nos aparece Directamente Pues la En link De la dependencia O algo Pues aquí Seleccionamos El video Y lo ponemos ¿Sí? Es que es alfa digital Todo lo que se llama Como alfa digital Ok ¿Como alfa digital maestra? Sí Gracias maestra Luz Alfa digital Alfa digital Así maestra Luz Alfa digital Entonces Déjame copiar Rápidamente Lo que nos envió La maestra Luz Del WhatsApp Directamente De la UR Sí Que no Lo encontramos Por aquí Nos vamos A la UR Permítame Tantito ¿Dónde está? ¿Dónde está? La UR Que hace ratito Mande Este Permítame tantito Maestro ¿Sí? Si no nos aparece ahí Este Nos vamos a buscar La UR La UR Pues de la dependencia O algo O en su O su Situación que tenga Buscan el video Y pegan El link Que prefieran ustedes ¿Dónde maestros? Permítame tantito En el caso ¿Sí? No lo Lo que dicen así Nos vamos Aquí A la UR ¿Sí? Pegamos el link Y le damos enter Si nos aparece Si no Este Nos vamos De otra forma A buscarlo O le ponemos aquí En el caso Tecnología ¿Sí? Para hacer el ejercicio Le damos click Y le damos Este Futuro de la tecnología Seleccionamos un video Cualquiera Y le damos Seleccionar ¿Sí vieron el cambio maestros? ¿Sí notaron el cambio maestros? Sobre la pregunta Profe Me perdí un poquito No sé cómo Meterme ahí Dupliqué la pregunta Pero ya no pude Ok va En la pregunta maestros Aquí Al lado derecho Viene El lado derecho Viene Tres Este Varios menús ¿Sí? El uno Que es agregar preguntas El dos Que es importar preguntas Agrega título En una descripción Luego agregar Imagen Y agregar video Aquí en video Le damos un click maestro Busque un video De su preferencia En mi caso Tecnología O en el caso De ustedes Lo que ustedes gusten Seleccionan El video Y le dan Seleccionar Y se le va Allá la pregunta ¿Sí maestros? ¿Dudas? ¿Tienen dudas Sobre este tema maestros? No ¿No? ¿Vamos bien maestros? Entonces Déjenme bajar Déjenme bajar Mi mouse Y así vemos Así vemos La pregunta maestros Aquí le ponemos Menciona O realiza ¿Sí? Menciona O realiza Un mapa conceptual ¿Sí? Del video Que vas Que vas Vas A ver ¿Sí? Y ya maestros Aquí tenemos Nuestro video Y aquí tenemos Nuestra pregunta Y ya el muchacho Va a realizar Su Su tarea O va a realizar Este A mano En fotografía Pues Ya le ponen Una liga aquí abajo Subir la evidencia Fotográfica De Este video Es un ejemplo Que les doy ¿Sí? ¿Tienen dudas Sobre esto maestros? Una pregunta maestro Adelante maestro En todas las Cuando Este Estamos generando Videos O cualquier otra Este Pregunta ¿Es indispensable Ponerle Que es obligatorio? Como ustedes Vean maestros Dependiendo Como sea Su grupo Sus alumnos En fin Si es un tipo Examen Pues En el tipo Examen Si es Obligatorio Acuérdense maestros Si es preguntas Como ejercicio O algo Pues ustedes Vean Esa consideración De ustedes ¿Sí maestros? Sí en cada una De las secciones ¿Verdad? Ya a consideración De uno Sí Cada uno Lo considera A su manera Maestro ¿Sí? Ok gracias ¿Alguna otra Pregunta maestros Que tengan? Sí maestro En En La Ventanas Que acaba De desplegar Con los videos No aparece La casilla De obligatorio ¿O no? ¿Cómo las camas? En obligatorio Ok maestro Buen punto Le damos Aquí como es video Maestro No nos va a omitir Pues esta casilla Solamente es como Una sección Informativa ¿Sí maestro? Ok Entonces sería En el producto De ese video Es donde vería Donde se pondría Lo de obligatorio Ah sí maestro Es una sección Informativa Perfecto Gracias Ok maestro ¿Sabes qué? No me gusta Como se ve Ahí el video ¿Sabes qué? Para mis alumnos A lo mejor No es atractivo Que esté En el lado izquierdo Aquí en el lado Donde se presenta El video Le dan Un clic A estos tres puntitos Del lado izquierdo Y pues nos dice Alinear la izquierda Centrar Alinear la derecha Cambiar o quitar Vamos a centrarlo ¿Sí? Centrar Fíjense lo que pasó Maestros Se cambió En vez En vez Que está En el lado izquierdo Al A centrar El video ¿Sí notaron El cambio maestros? Sí maestro Ok Va Entonces maestros Ahí tenemos ya La estructura Más importante Para que ustedes Realicen sus cuestionarios O Que realicen Su tipo examen ¿Sí maestros? ¿Qué nos faltaría De ver? Nomás compartir Entre ustedes Como compañeros maestros La estructura completa Y pues darle nombre A pues al formulario ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer La primera parte? Pues de cambiar el nombre Al formulario Nos vamos aquí Donde dice Formulario sin título Le damos un clic ¿Sí? Y nos dice Que se va a llamar A lo mejor Jornada De capacitación ¿Sí? En mi caso 2020 Y le damos Un enter O le damos un clic A una parte Que es en blanco Y ya Se va a cambiar El nombre del formulario ¿Sí lo notaron maestros? ¿Sí notaron el cambio? Sí Al pucharle ahí Cambió automáticamente Ahí cambió automáticamente ¿Sí? El nombre del título O del formulario Que ustedes Desean pues cambiar O automáticamente Te quedando pues El nombre ¿Sí maestros? Sí Entonces Ya nos faltaría Lo que es la última estructura Cómo enviar O cómo compartir Este formulario A sus demás compañeros Maestros ¿Sí? Entonces Ven aquí Dice enviar Luego dice Tres puntitos Le da un clic Aquí maestros Y se nos va a crear Pues Diferentes menús ¿Sí? Deshacer Pues obviamente Si le dan Pues van a deshacer Todo el formulario Que llevan ustedes Luego Crear una copia Moverla A la papelería A la papelera Perdón Obtener El vínculo Prellenado Imprimir Agregar a colaboradores Editores Secuencias de comandos Complementos Y preferencia Solamente maestros Vamos a hacer una copia Para que ustedes vean Cómo se realiza Esta copia Le damos Un clic En una copia Maestros Y nos dice Que se va a llamar Esta copia Aquí automáticamente Copia de la jornada De capacitación 2020 Pero a mí no me gusta Que se llame Esta copia así Le vamos a poner Jornada de capacitación ¿Sí? 2020 ¿Sí? Punto Uno Se guarde En mi unidad Que tenemos En el drive Y listo Si queremos darle Compartirlo Con las demás personas Pues adelante Si no Pues no Le vamos a aceptar Y ahorita Se nos va a crear Una ventanita Hasta ahí Vamos bien maestros Para hacer una copia De seguridad Vamos bien maestro Profe Si me sacó Si me sacó De todo El archivo ¿Cómo puedo recuperarme? Se mete usted A su Wafre maestro Se mete a su A su Correo electrónico Se va a su Wafre Y se va a drive Drive ¿Verdad? Ahorita lo vamos a hacer Como ejercicio Final maestro ¿Sí? ¿Me podría repetir De favor La duplicación Del Formulario? Ok Va La ubicación Del formulario maestro No ¿Cómo duplicarlo? ¿Cómo hacer una copia? Ok Adelante maestro Ahorita Le damos aquí Nos vamos a los tres puntitos Maestro ¿Sí? Le damos aquí Un clic Nos va a aparecer Este menú desplegable Le damos crear una copia ¿Sí? Aquí como ya hice una copia Yo voy a hacer otra copia Yo Con la de capacitación Punto Dos Ustedes si hay que compartirlo Con las demás personas Pues adelante Si no lo dejamos así Como está en blanco Y le damos Aceptar ¿Sí? Y ya nos va a generar La copia de seguridad ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta maestro? De nosotros Es curso Formulario 2020 ¿Verdad? Me metí al drag No, muchas gracias Así es maestro De tal manera Es donde vamos a observarlo Muchas gracias No maestro ¿Alguna otra duda Que tengan maestros Para crear Este La copia de seguridad? No me No entra profe ¿No? Ok Estoy en el drag A ver maestro Primero maestro Estoy en el drag Sí Permítame tantito Deja de presentar Y nos vamos A una ventana ¿Sí? Y nos vamos A Permítame tantito Si Si lo alcanzan A ver maestro Ahí va Ah no Eso no Son muchas carpetas Permítame Nos vamos A Una ventana Deja de presentar Una ventana Y nos vamos Aquí Desde El navegador Navegador Una 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 ventana Ok maestro Estamos aquí Ahorita se carga Ya nos faltan Unos cuantos minutos Para terminar Estamos aquí Ya en su En su navegador Maestros Nos vamos Al wafre ¿Sí? Y nos vamos Al drive ¿Sí? En el drive Aquí maestro Todavía no se comparte Profe Allá Ok Ahí va ¿Sí? Otra vez maestros De nuevo ¿Sí? Nos vamos Otra vez A Estamos aquí En su navegador Abrimos su wafre Y nos vamos Al drive ¿Sí? Sí En el drive Nos va a aparecer Todo lo que tenemos Hecho ¿Sí? Sí Ok Buscamos Pues el formulario Que hemos creado Con nuestra cuenta Pues Institucional O todo eso Aquí no va a aparecer Su formulario ¿Sí? Aquí en mi caso Aquí está Un formulario ¿Sí? ¿Qué hicimos? O sea la copia de seguridad Y la otra copia de seguridad Que tenemos ¿Sí maestros? ¿Vamos bien maestros? Ahí le doy click Ahí le doy click A su formulario Y pues ya aparece Su formulario Yo en el caso Le voy a dar un click Aquí Y pues nos va a mandar Al formulario De nuevo ¿Sí? Y pues obviamente Nos va a dejar Pues trabajar Con el mismo formulario Que ya hemos Venido trabajando ¿Sí? Durante esta capacitación Permítame maestros Déjenme compartir Aquí está maestro Nos mandó Al mismo formulario Y pues listo ¿Sí maestros? Así podemos recuperar O ver nuestro Pues formulario Ya hecho Desde su drive Para que no tengan Problemas Pues de Hacer un rediseño O estructura De nuevo Pues copiamos Y pegamos Pues le cambiamos Las preguntitas Y todo Y pues listo Así podemos Alentar nuestro trabajo ¿Alguna otra pregunta Que tengan maestro Duda Sobre el tema De Google Google formulario Número uno ¿Alguna duda Que tengan maestros? Pues es mucha información Pues para mí Pero siento que Si lo practico Va A la mejor Surgen duda Que no voy a poder resolver Pero Por lo menos lo básico Ya lo puedo Lo básico La idea maestro Es que ustedes Pues se vayan Con este aprendizaje De lo básico ¿Sí? Y que ustedes Pues vayan dominando Cada día Pues dentro de sus Prácticas internas Que tengan ustedes Para que se vea Reflejado Dentro pues De sus aulas Tanto virtuales Que tengan Algunos que están Yendo con asesorías Presenciales Para que pues Obviamente Contesten Lo mejor posible Pues mediante la tecnología Y bueno Google Formulario Pues nos ayuda muchísimo Con la carga de trabajo Una Por el almacén Que a lo mejor Es minoritario En su En su teléfono Inteligente O en su tableta ¿Sí? Que tengan por ahí Activado Whatsapp A lo mejor con este Pues con Google Formulario Pues es algo más rápido Al se almacena En un solo lugar Pues tenemos Un mayor control Una mayor pues Estadística Quien nos ha entregado Trabajos Quien no Y bueno Es una Pues una carga Pues minoritaria Con este pues Diseño de Google Formulario ¿Alguna otra pregunta Maestros Que tengan sugerencias Sobre el curso Que hemos visto De Google Formulario Número uno Sí maestro Oscar Adelante maestra Por ejemplo Este En qué apartados Donde ponemos La respuesta correcta Para que nos las mande Directamente ya Con respuesta O sea con Acierto O error Ok maestro Si estamos Unamente Ahorita Ahorita A unos A las 12 A 15 maestra Tenemos que terminar Ahorita Este lo hago Ese es Google Formulario 2 Pero con mucho gusto Se los hago Ok ¿Sí maestro? Ok No nos vamos a esperar Al 2 No el 2 Ya lo están impartiendo Carlos Pero con mucho gusto Se lo doy ¿Sí? Para que ustedes No se lleven Esa pregunta Así que esté suelta Ok Gracias Nada más Para esto maestros Permítame tantito ¿Sí? Para dar la puntuación A la pregunta ¿Sí? Nos vamos Obviamente A la pregunta Que queremos dar ¿Sí? Aquí en la puntuación Nos dice Que Crave de respuesta Aquí le vamos A poner Tienen un puntito Como cero maestros Ok Le vamos a dar Primero cuál está Correcta Crave que está Correcta Ok A lo mejor Esta pregunta Va a costar 4 puntos Le damos ahí Y pues nuevamente Le damos Listo Si vieron el ejemplo Maestros Cómo se Cómo se hace La pregunta La clave de respuesta Maestros No veo La que selecciono Maestro Ok Va De nuevo Sí Me voy a ir A otra pregunta ¿Sale? Me voy a ir Ah No Es la única Pero bueno Nos vamos a la pregunta Le vamos a dar Crave de respuesta ¿Sí? Le damos un solo clic Le damos Aquí en el caso Yo le puse ahorita 4 Le vamos a poner Que no Que sea 3 3 puntos Va a valer esa pregunta Le damos Listo A lo que me refiero Es que no No seleccionó La respuesta Correcta Ok Ahorita le damos Ahorita le estamos Dando el punto Los puntos A esa pregunta Cómo seleccionamos La respuesta Correcta Ok Nos vamos Permítame maestro Si lo anotaron maestros Seleccionamos la pregunta Ahí va otra vez Porque creo que lo hice Muy rápido Seleccionamos la clave De la pregunta Nos posicionamos ¿Cuál va a ser La pregunta correcta? ¿Sí? ¿Sabes qué? Coach Sweet For a un education Hecho en dos Y se le va a marcar En verde Y le damos Listo ¿Sí maestros? Perfecto ¿Sí respondí la pregunta También a la maestra? Y automáticamente va a aparecer Si le dan Sí maestro Gracias Adelante maestra Maestro Perdón Ok Y si le marca A mí Va a aparecer Automáticamente Entonces ahí En rojo Una crucecita Así es Ya cuando esté Cuando ya esté En la respuesta Maestro Le va a aparecer Que está Error Con una X De buen rojo Ok Ok Gracias Le damos Listo maestro Pues ya Configuramos Esa respuesta Y listo maestro ¿Sí? Y miren Donde dice Arriba maestro Arriba de su encabezado Como ya configuramos Esa pregunta Dice Total de puntos Antes marcaba cero Y cambió Total de puntos A tres ¿Sí lo notan maestros? ¿Sí lo notaron maestros? Aquí maestro No me permite hacerlo Profe No me deja seleccionar No Es porque no está En su configuración maestro Sí Pero si le marca aquí Total de puntos Maestro En el encabezado No No Entonces Para hacer esta Para hacer este tipo De examen maestro Configuración Configuración Cuestionario En cuestionario En vez de que esté El lado izquierdo Que esté pues Inactivo Le da Lado derecho Y le da guardar Ahí se le va a activar Automáticamente Pues La métrica De examen ¿Sale maestros? ¿Tienen dudas? ¿Preguntas sobre La fase 1 maestro De capacitación De Google Formulario? No maestro Todo bien Todo bien Entonces Maestro Maestro Abrí mi Mi cuestionario Pero no me aparece La opción abajo Así de eso De la clave De respuestas Y eso ¿Vaya a la configuración maestro? ¿En preguntas O en respuestas? No En su tabrón Como ahorita Están haciendo maestro ¿Sí? Se van Así lo tienen Se van a configuración Le dan cuestionario En vez que está El lado izquierdo Está inactivo El lado derecho Está activo Y le dan guardar Y ya le debe aparecer Y ya le debe aparecer La configuración Como tipo examen Ok En la parte de arriba Convertir en cuestionario Así es maestro Y listo Luego convertir en cuestionario ¿Verdad? Sí Así es maestro Guardar O listo Como les aparezca Y pues adelante Ah ok Sí Sí Está bien Gracias Adelante maestro Ah ya Nomás estaba viendo La clave de la respuesta Y luego Ahora sí Ya me dejó seleccionar Seleccione su respuesta Correcta No sé Cual Qué pregunta Están realizando Pues Seleccione la pregunta Este Correcta Le va a aparecer en verde Y luego le da listo O guarda No sé Dependiendo Cómo le aparezca maestro En verde En verde Ok En verde ya está Entonces le da listo Le doy puntos ¿Se da? Sí Le da puntos Dependiendo Cuatro Y luego agregar Comentar Listo Da perdón Y listo Así es maestro Gracias Nada maestros ¿Tienen dudas maestros? Si no para Finalizar pues Este curso De Google Formulario Para que puedan entrar A los que vayan ahí A el Classroom avanzados Para darle tiempo Que vayan a A hacer algo Y regresen pues Al curso de Google Formulario Google Classroom Avanzado Si no tienen duda maestros Para ceder la palabra A la maestra Luz Patricia Para finalizar pues El curso Y agradecerles a todos ustedes Pues que se hayan conectado Pues a esta partecita De Google Formulario Número 1 Y pues agradecer pues Esta oportunidad De estar capacitando A todos ustedes Y bueno En las siguientes ediciones Pues también verlos Que participen De estas jornadas De capacitación De la dependencia Pues del Estado De Jalisco Y que también Pues pertenecemos A Recrea Pues es algo Muy innovador Con este nuevo Subsistema De Educación Del Estado De Jalisco Y pues obviamente Agradecer a todos Que implica este trabajo Si no tienen dudas Pues adelante Les doy la palabra A la maestra Luz Patricia Para que finalice Pues este curso Pues bueno Muchísimas gracias Oscar De vuelta Reitero Mi agradecimiento Por este apoyo Gracias a todos Por su participación Por una Creo que ha sido Una buena jornada De trabajo Hasta el momento Nos resta solamente La capacitación De Classroom Avanzado Ahí vamos a poder ver Un poquito más De la configuración De los formularios Como examen Porque es parte De lo que se toca Cuando trabajamos Con el Classroom Avanzado Como les decía ayer En lo que viene siendo Classroom avanzados Tomamos de diferentes De diferentes herramientas Para poder Ver la aplicación En Classroom Entonces pues Muchísimas gracias A todos Y la grabación Igual como Lo hice con las otras Vamos a estar haciéndolo Las ligas Una vez que ya estén En YouTube Y al final A todos los inscritos Les voy a enviar El correo Con las ligas De los cuatro cursos Maestra Nomás cabe mencionar Que les voy a dejar Mi correo electrónico Mi número personal Para cualquier hora Que tengan Y pues adelante ¿Sale maestro? Perfecto Un gusto Saludados a todos ustedes Desde Puerto Vallarta Y pues nos estaremos Viendo en otras ediciones Muchas gracias a todos Y que tengan un excelente día Igualmente Muchísimas gracias 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 igual Gracias La liga para entrar Classroom avanzado ¿Dónde la vemos? Classroom avanzado A ver Déjeme ver ¿Lo está presumiendo O es comentario? Es comentario Sí Es un dicho Que cuando Tiene uno A camioneta Uno Una cuarta Ya no cambia El dato Y cuando Tiene uno Ya no cambia Uno a PC Porque pues las más Ofrecen ciertas Ventajas Ahí está La desplazada Los diseñadores Prefieren más Para nosotros Como usuarios De equipo Más Más segura Ahí está Ya Pues muchísimas Gracias Muchas gracias Nos vemos Nos vemos Hasta luego Que la pasan bien